Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como conocéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería de GENEC en España con la Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campo. Nuestra ambición en estos momentos de crisis por las medidas de confinamiento que afectan a toda España es estar al lado de los profesionales de la hostelería para ayudarlos y que vuestros negocios hagan frente a la situación. Para que aprovechéis este tiempo en casa para ser mejores profesionales y para que a la vuelta arranquemos de nuevo con toda la fuerza del mundo. Durante este periodo de inactividad vamos a seguir ofreciéndoos cada día a las 11 de la mañana este programa de contenidos que facilita de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campo. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Bobia del Viso, asesor en restauración y colaborador desde hace muchos años de la escuela. Amigo y, bueno, también a título personal, compañero de hace muchos años y fue profesor mío también como anécdota porque nos conocemos hace más de 25 años ya, Manolo. Que nos va a ofrecer además una sesión sobre ingeniería de menú y fijación de precios. La exposición de nuestro ponente será de 40 minutos y hasta completar los 60 minutos máximo. Nos quedaremos respondiendo a algunas de las preguntas que nos hagáis llegar a través de nuestro chat para aclarar dudas o profundizar en algún punto. La sesión será grabada. Podréis volver a consultarla y descargar la presentación en la web de Aula Abierta, como siempre. Gracias a todos y esperamos que la sesión sea de lo más interesante y provechosa posible para vosotros. Así que, Manolo, cuando quieras, todo tuyo. Bienvenido y bienvenido a nuestra Aula Abierta. Muchísimas gracias, Nazaret. Un placer. De verdad que es todo un honor, un placer estar aquí con vosotros impartiendo estas píldoras formativas. Una iniciativa maravillosa que ha tenido Heineken y que la estamos todos disfrutando. Hoy voy a hablar efectivamente de lo que son fijación de precios, ingeniería de menús y principios de ohms. Bueno, para empezar, me presento. Bueno, yo soy formador, soy asesor, consultor en restauración desde hace unos 23 años. He trabajado en muchas ramas de la hostelería, en lo que es España, en otros países como Cuba, como México. Soy técnico especialista en hostelería de servicios, diplomado en turismo, tengo un título TEAT, MBA en administración de empresas y, bueno, muchísimos títulos que no podemos, tampoco viene al caso no ponerlos todos, pero he hecho muchísimos cursos de, sobre todo, en gestión. Profesor de hostelería en escuelas públicas y en escuelas privadas, tanto en el área de servicios como en el área de gestión. Y, bueno, provengo de familia de hosteleros. Llevo más de 30 años en hostelería, ejerciendo. Y, bueno, pues desde niño yo sabía que este iba a ser mi profesión, era lo que me gustaba, era mi pasión. Y así me lo tomo. Tengo un trabajo que lo considero mi afición y mi afición es mi trabajo. Por lo tanto, veréis que mi forma de expresar y de contar las cosas es efusiva. Soy muy pasional, hablo con mucho cariño, a pesar de que es un tema un tanto arduo porque estamos hablando de números. Pero, bueno, se puede hacer más bonito y se puede contar de una manera que, por lo menos, apetezca escucharla. Vamos a dividir en cuatro principales bloques el curso. Uno va a ser la fijación de precios, que son las diferentes maneras de fijar precios. Haremos una introducción del por qué es importante hacer una fijación de precios. También, a continuación, pasaremos a la ingeniería de menús, que es lo que más está de moda. La gente lo demanda mucho, pero no entiende bien qué es la ingeniería de menús, qué se quiere conseguir con ello. Y es lo que vamos a hablar, ¿no? En qué consiste este método, este método de fijación de precios y algo más. La matriz BCG, que es, digamos, la parte de implantación de esa ingeniería de menús basada en una matriz que viene de una formulación de Sextel, que las siglas son de Boston Consulting Group, que son los primeros que empezaron a generar, digamos, esta matriz. Hablaremos de las cuatro situaciones que encontramos dentro de la ingeniería de menús. Y para terminar, hablaremos de otra de las herramientas de gestión y de fijación de precios muy importante y muy utilizada, que se llama los tres principios de OMS. Cómo se analizan los platos de cartas. Ya es más que una fijación de precios. Estamos hablando de un posicionamiento de la carta. Tiene un factor psicológico tremendo. Por lo tanto, creo que va a ser interesante. Vamos a ir aligerando un poquito en ciertas áreas y pararemos donde vea yo que realmente hay que hacer hincapié para su entendimiento. Bueno, partiendo de la fijación de precios, siempre, para mí, ha sido siempre un dolor de cabeza, ¿no? Cuando yo pregunto a los hosteleros por qué cobras, no sé, un Cuba Libre a 8 euros o por qué cobras una cerveza a 1,70 o por qué cobras un plato de menú o un menú por qué lo tienes fijado en 10 euros. Es decir, la fijación de precios es algo que siempre ha tenido mucho dolor de cabeza a todos los hosteleros. ¿Por qué? Porque no hemos sabido fijarlo. Normalmente, ¿cómo se hace? A voleo. Vemos el mercado, vemos la competencia. ¿A qué él tiene la caña a 1,50? Pues yo la pongo a 1,70 o lo pongo a 1,55. Bueno, pues esa no es la forma de fijar precios. Puede ser uno de los parámetros para hacer una fijación de precios, por supuesto que sí, pero no es la fijación de precios. La fijación de precios hay diferentes maneras. Bueno, primero, el por qué fijar precios. Fijamos precios para saber lo que tenemos que cobrar. Tenemos que saber cómo cobrar. No puedo cobrar algo que no sé lo que me cuesta. Esa es la primera incógnita. Segundo, es conocer el margen que ganamos. No solamente lo que cobramos, sino lo que ganamos. Para mí la palabra margen es una palabra mágica. Es una palabra que habla del beneficio, de lo que va a ganar la empresa. Y los precios es parte, una de las partes más importantes para luego, en nuestra cuenta de explotación, tener esos ingresos que han sido facturados por medio de la venta de platos o la venta de bebidas. El tercero, bueno, pues para también poder competir con precios, ser competitivos, poder ver lo que hacen otros y saber que en un momento dado, bueno, mediante el siguiente punto que vamos a comentar, que es el tema de mejorar los precios de los proveedores, los costes de los proveedores, pues esto nos puede hacer competir en precio. Ahí ya depende si estamos en una economía a escala, si vamos a tener más negocios y podemos mejorar el volumen, por supuesto vamos a afinar en el precio. De hecho que el precio, en este caso, es muy importante porque a veces nos queremos comparar. Cuando hacemos ese voleo y decimos, oye, hay cinco restaurantes que están comprando a 1,50. Es que cada restaurante es un mundo, cada restaurante compra con unas magnitudes diferentes a unos precios diferentes. Aunque estemos comprando la misma Heineken o una Cruz Campo, el precio es diferente en dependencia de cuántos locales son, en zona, en provincia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser muy consecuentes con ello. Y por último, bueno, pues para trazar estrategias competitivas en el sector, para llegar a política, ¿no? Esto es lo que se llama la política de precios. ¿Qué precios tengo que poner en relación a un sector, a una zona y, bueno, pues cómo poder ser más efectivos? Vamos a seguir. Tipo de fijación de precios. Vamos a hablar de la primera. La fijación de precios mediante el food cost. Es la más común, es la que más se trabaja. ¿De acuerdo? Esta fórmula que veis, que es el coste del plato, lo que a nosotros nos cuesta mediante la ficha técnica, yo tengo ese coste de plato valorado de la ficha técnica, los ingredientes, ahora lo veremos a continuación, multiplicado por 100 y partido del porcentaje de materia prima. Un ejemplo, una ensaladilla que nos cuesta 1,60, elaborar todos los ingredientes, la suma de los ingredientes, nos cuesta 1,60 y lo queremos trabajar a un 20%. Si nosotros trabajáramos a un 20%, 1,6% dividido entre 20, iría igual a 8 euros. 8 euros es lo que yo le tendría que cobrar al cliente, pero cuidado, podemos cobrar 8,50, pero ese porcentaje variaría. Si cobramos a 8,50, mi porcentaje de materia prima va a bajar. ¿De acuerdo? Si bajamos el precio, va a subir el porcentaje. ¿De dónde sale ese 20%? Que es la pregunta mágica, ¿no? Ese 20% sale del estudio que he hecho de la familia. Si la ensaladilla es un entrante, tenemos que competir con todos los entrantes y cada entrante va a tener un coste, precio de venta, coste dividido entre precio de venta, multiplicado por 100, igual al porcentaje. Si sumamos y hacemos un promedio, obtenemos ese 20%. ¿Qué es lo que nos dice? Que ese plato, esa ensaladilla, deberíamos de trabajar al 20% para mantener esa línea de porcentaje. Y ya digo, pues que no baja ni sube. Cuanto más baje, mejor. Dando calidad. Si bajamos porcentaje de materia prima, por supuesto que mejor. Pasando a otro método, otra fijación de precio sería el coeficiente multiplicador. El coeficiente multiplicador es prácticamente lo mismo, pero lo que estamos haciendo es 100 dividido por el porcentaje de materia prima que queremos sacar. En este caso, si ponemos un ejemplo, como puede ser el stick tartar, nosotros queremos trabajarle un 40%. Si trabajamos a un 40% porque las carnes estoy aproximadamente entre un 38 y un 42%, Bueno, pues un 40% significa que 1 dividido entre 40% es igual a 2 por 5. 2,5. 2,5 sería multiplicar 2,5, perdón, que se ha ido el 7. Aquí diría un 7, perdón que se ha borrado. Sería por 7 de coste, igual a 17,5. Este sería el precio recomendado basándonos en un coeficiente 2,5. Otra forma de fijar precio sería basándonos en el precio sobre la demanda. Y aquí es lo que el público está dispuesto a pagar por un plato, por una bebida o por cualquier producto. Es decir, haciendo un estudio, muchas veces hemos hecho ya nuestro food cost, hemos analizado por medio del coeficiente y decimos, bueno, quiero ver ahora cómo se comporta y si el cliente está dispuesto a pagar por ello. Gente que se pone unos límites y punto. Luego, de todas formas, en los principios de OMS hablaremos de los tres tipos de clientes que existen. La cuarta sería la fijación de precios. Ya basado en la competencia, claro está, ya tengo costeado, ya sé lo que me cuesta a mis platos, ya sé cuál es mi pique medio, cuánto aproximadamente se va a gastar un cliente que acude a nuestro restaurante, aproximadamente cuánto se va a gastar de pique medio. Y aquí es donde empezamos a ver, comparativamente hablando, con los demás negocios que sean de nuestra tipología. Por supuesto, hoy vamos a hablar de ingeniería de menús y principio de OMS, que ya digo que son más que fijaciones de precios, pero serían seis métodos en total para calcular los precios. Por lo tanto, ya os animo a que cojáis vuestras cartas y podáis hacer un análisis de vuestros platos. Vamos a empezar a hablar del tema que más acontece, que es la ingeniería de menús. La ingeniería de menús, aparte de ser un método de fijación, de precios, es un estudio completo de la oferta gastronómica. Es decir, aquí vamos a ver que con una matriz, trabajando con una matriz, la BCG, que es lo que vamos a ver, observaréis la cantidad de información que puedo obtener de nuestra carta. Aquí, lo único que todos los platos van a competir con cada uno de ellos. Es decir, es una competencia total. Todos quieren ser el más guapo, todos quieren ser el más vendido, todos quieren ser el más exitoso, el más popular. Entonces, vamos a ver que todos los platos aquí cambian. A mí me gusta mucho hacer un juego, que es ponerle caras a los platos, les llego a coger hasta cariño, y decir, bueno, cuáles son los platos que más compiten entre ellos, etc. Lo veremos. ¿Qué abarca? Bueno, abarca desde la ciencia del neuromarketing, todo lo que es neuromarketing, comportamiento del consumidor, por supuesto, psicología de precios, merchandising, venta directa. Es decir, cualquier aspecto que tenga relación con la venta de un plato, tiene importancia. El que tengamos un plato en un expositor, tiene importancia, en comparación con otro que no lo tiene. Si tenemos un carro de postres, los postres toman protagonismo. Si estamos flameando o estamos preparando un stick tartar a la vista del cliente, toma protagonismo. Si a la hora de las copas me pongo directamente, me pongo a servir una copa, enfriar la copa, por supuesto, estamos haciendo técnicas de merchandising. Son técnicas de venta aplicadas a la sala, que eso va a tener mucha repercusión. Una cocina vista también es importante. Es decir, todos son variables que lo que se trata es de trabajarla. La venta directa. Cuando tú le coges cariño a un plato y tú lo estás vendiendo directamente, está claro que vas a potenciar esa venta. Eres un precursor, levantas el estímulo del cliente a que pida ese plato, también siempre y cuando lo estés vendiendo bien. Una fotografía en internet también puede ser un factor a tener en cuenta. Entonces, todos estos aspectos los recoge la ingeniería de menú. ¿Qué queremos conseguir con esto? Sobre todo, el máximo beneficio y la aceptación de los platos. La mejora en la aceptación. Aquellos platos que se aceptan más que otros. ¿Y cuáles son aquellos platos que se van posicionando de una manera más positiva? Ahora lo veremos. Está claro que le tenemos que dar la importancia que ello lleva. Aquí habían dos personas, dos economistas brillantes, que es Michael Casabana y Donald Smith, que en los años 80, en la Universidad de Michigan, empiezan a trabajar con esa matriz de FG. Empiezan a darle importancia a cuál era el comportamiento del consumidor cuando entraban. Ellos empezaron con tiendas de moda. En su libro, La gestión de tecnología de la industria hotelera, ellos explican muy bien cuál fue el proceso, porque como siempre en la restauración, en temas económicos entramos los últimos y nos estamos valiendo de otras teorías. Entonces, fueron ellos los que entraron a trabajar en esto y decían, ¿por qué se vende más una corbata o una chaqueta? Y, oye, ¿le interesa al empresario vender esa corbata o esa chaqueta? Bien, pues ahí fue cuando empieza todo ese trabajo, todo ese trabajo arduo de estudio, sobre todo, de la ingeniería de menús. ¿Qué se necesita? Para hacer una ingeniería de menú. Lo primero, fichas técnicas, valoración de los platos. Aquellos platos que vienen de quinta gama, por supuesto, no tienen ficha técnica, por lo tanto, lo que tengo que tener solamente es el coste del plato. ¿Qué vamos a tener también? Los precios de la carta. Los precios de la carta los fijamos y aproximadamente es raro el restaurante que está cambiando todos los días de precio. Normalmente están tres meses, seis meses, un año. Bueno, bueno, los precios, cuanto más estáticos, digamos que son, es un factor positivo a tener en cuenta en cuanto a hacer un estudio de ingeniería de menús. Las ventas de los platos, lo que se llama el histórico de ventas, sí hay que tener un histórico de ventas, tiraremos todos los meses, iremos sacando la relación de platos que hemos vendido y los iremos colocando en cada uno de sus casillas. Esto se hace mediante una Excel. Procedimientos para el éxito. Aquí ya os doy claves, tips a tener en cuenta. El aumento de los platos que requieren poca elaboración es importante para una buena gestión. El buscar y negociar los mejores precios con proveedores. Aplicar la escénica de decoración y de presentación. El buen aspecto que interesa. También el servicio. ¿Qué tipo de servicio? Si terminamos un plato y le damos un flameo o le hacemos, no sé, cualquier presentación, un corte de un jarrete o de un tomahawk, que lo estás cortando en una tabla y que lo está viendo la gente, desde luego en la forma de potenciar ciertos platos. Y aplicar técnicas publicitarias de potenciación de ventas también. Por último, realizar platos de bajo coste. También los platos que se llaman de aprovechamiento, que no llegan a ser alguno de aprovechamiento, pero sí es cierto que lo estás valorando al precio del kilo como compras. Pero lo que a mí me sobra del bacalao puede hacer perfectamente brandadas. Lo estás pagando. Es decir, no es aprovechamiento. Es un producto que se iba a tirar y que le estás recuperando, sí. Pero es parte del producto que has pagado. Me gusta matizar. Bueno, bien. Vamos a pasar a esa matriz de CG para que no se nos coma el tiempo. Y vamos a hablar de qué es esa matriz. En primer lugar, vamos a ver lo que es el posicionamiento de los platos. Los posicionamientos de los platos se dividen en cuatro posiciones. ¿De acuerdo? En dependencia del margen y de la venta. Margen es lo que nos deja entre el coste y el beneficio. O sea, perdón. Entre el coste y el precio de venta hay un margen. Eso es lo que se llama el margen bruto. El margen bruto, cuanto más alto es en un plato, mejor. Y en las ventas, exactamente igual. Cuanto más se vende un plato, mejor. Es lo que se llama el índice de popularidad. Cuando un plato se pide mucho, es que el plato gana posiciones. Y está muy bien contemplado. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver los cuatro posicionamientos que hay en dependencia del margen y de las ventas. El primero es el plato estrella. Todo el mundo habrá oído hablar de los platos estrella. Son los platos, como digo yo, que tienen que estar con una corona de laurel. ¿Por qué? Porque son platos con un alto margen de beneficio y lo solicita mucho la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo estoy ofreciendo al cliente es lo que quiere el cliente y viceversa. Lo que quiere el cliente es lo que yo le doy. Que es lo que más me deja en rentabilidad. Esos platos hay que cuidarlos muy bien. Seguiremos hablando de eso. Plato perro. Al contrario. Los nombres pueden variar, ¿de acuerdo? Pero aquí plato doc, plato perro, sí lo vamos a encontrar. Es lo contrario. Un plato que tiene poco margen y que tenga pocas ventas. Aquí lo que puede pasar a veces... Claro, a cualquiera que os preguntara ahora mismo, ¿qué hacemos con estos platos? Diríais, cárgatelo, quítalo de la carta, que desaparezcan. No. Porque pueden ser platos simbólicos, pueden ser platos centenarios, pueden ser platos... La receta de la abuela, de la mamá. Platos que la gente va. Se piden menos que el resto de la gente. También nos dejan menos beneficio, pero sí que es el gancho. También son platos ganchos. Son platos que la gente quiere, que estén ahí. Aunque los pidan una vez cada semana o cada dos meses, pero quieren que esté ahí. Por lo tanto, esos platos perros son muy delicados. No son los platos más preocupantes. Los platos puzzle son... Me falta una cata, ¿no? Los platos puzzle o los platos incógnitas son aquellos que tienen alto margen y que no se venden lo suficiente. Aquí está claro. Pero tendríamos que potenciar en ventas, tendríamos que potenciar en merchandising, tendríamos que hacer más publicidad, hacer más campaña. ¿Para qué? Para venderlo mejor. Está muy claro. Estos platos incógnitas tampoco suelen ser platos muy dolorosos. Los más dolorosos, los más pesaditos y los que nos hacen pasar malos tragos son estos. Son los platos que se llaman de arrastre. Lo vais a encontrar también como plato vaca o plato caballo. Estos platos de arrastre, el problema que tienen es que nos sube totalmente la materia prima. El porcentaje de materia prima, cuanto más alto es, peor porque nos deja menos margen bruto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Aquí un plato que nos deja poco margen y se vende mucho, aquí tenemos un problema. Se vende mucho y además es un plato que no lo puedes mover porque si lo mueves pierdes clientela, la clientela se empieza a quejar, se desplaza y empieza, digamos, a, bueno, pues a polemizar, ¿no? Está claro, por poner un ejemplo, un Tommy Romance vive de las costillas. Pues cuando hubo la crisis de las vacas, ¿de acuerdo? Tuvo un problema, ¿por qué? Porque dejó de vender y el plato estrella era las costillas. La gente no ubicaba comerse una hamburguesa, ¿no? Pues tuvo que sacar otra variación de platos, ¿de acuerdo? A raíz de eso, para saber que, oye, pues hay que estar preparados para todo y más en los tiempos que estamos, ¿no? Pensar siempre en qué productos pueden ser sustituibles, ¿eh? Bueno, seguimos, bueno, aquí yo pongo la simbología de más, más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, para que sepáis un poco luego dónde nos vamos a mover en la matriz. Bueno, este sería el posicionamiento. En la Universidad de Cornell te dan esto con un supuesto de un restaurante y te dicen que hables del restaurante y que hables cómo están posicionados los platos. Visto de esta manera es muy frío, ¿no? Puntos, ahí los cuatro dibujitos que a veces no están y te lo dan ahí en un eje de coordenadas que no sabes. Pero ya, si hacemos esto, ya cambia, ¿verdad? Ya vemos el plato. Ya aquí estamos diciendo dónde están mis torrenos, dónde está mi jamón, dónde está mi ensaladilla rusa, ¿no? ¿En qué posición está? Esto luego lo vamos a ir viendo, ¿eh? Poco a poco. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar, vamos a hacer una simulación muy rápida. No me voy a entretener mucho, no os quiero volver loco con tanto dato, pero esto es ingeniería de menús. Aquí hay matemáticas sí o sí. Por lo tanto, vamos a partir de que algunos puntos lo vamos a ver muy rápido, pero sí voy a hacer incidencia en todos aquellos que sí que merece la pena hablar. Vamos a hablar de una carta con 11 platos de segundos. Vamos a cogerlo por secciones. No lo he dicho, la carta se puede estudiar, esta matriz se puede estudiar entera, la carta entera, los 40 platos, en dependencia, por ejemplo, un ejemplo, grupo Vips. Pues en grupo Vips tú te puedes comer a las 11 de la mañana una hamburguesa, a las 4 de la tarde o a las 12, pero también te puedes comer una tarta. Por lo tanto, todos los platos compiten con todos. En un restaurante compiten los primeros platos con los primeros platos, los segundos con los segundos, los postres con los postres. Suele ser así, sí. A mí me gusta hacer las dos, general y por familias. Hoy vamos a hablar de las familias, ¿vale? Vamos a hacerlo por familia, es decir, 11 platos a competir, entre ellos hay pescados y carnes. Tenemos algún cefalópodo, algún calamar, bueno, pues muy bien, fenomenal. Número de platos. Lo primero que necesitamos es saber, como hemos dicho anteriormente, el número de platos que tenemos, el coste y el precio de venta. Una vez que lo tenemos, ya podemos empezar a hacer todo el análisis. Vamos a ir paso a paso. El índice de venta, si es un dato importante a tener en cuenta. Es una simple regla de tres. Cogemos los números de todo lo que es los platos vendidos, sumamos todos los platos vendidos, que es el 100%. Si 939 es el 100%, 122 es X. ¿Qué es X? 12,99. Como vais a tener todas las fórmulas, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí vamos a enfocarnos en un plato que me ha caído muy bien, que es la corvina con pulé de boriato. Muy sano. Siguiente, beneficio por unidad. El beneficio por unidad, vais a ir viendo que vamos a ir añadiendo columnas. Beneficio por unidad, también basado en la corvina. Es muy sencillo. Es el precio de venta menos el coste de materia prima. No tiene más historia. A 21 le restamos 6,03 y nos da 14,97. Seguimos con la siguiente columna. El total de costes es la multiplicación de los platos vendidos por el coste de la materia prima, lo que nos cuesta el plato. Si hemos vendido 122 unidades que nos cuestan 6,03, pues está claro que a mí el coste de este plato es de 735 euros al mes. El porcentaje de coste de materia prima importantísimo es el cociente. Es el coste de la materia prima dividido entre el precio de venta multiplicado por 100. Y vamos a obtener ese 28,71. Luego iremos al porcentaje de materia prima total para ver si está por encima o por debajo. Bien, total de ventas. El total de ventas es muy sencillo. De la corvina hemos vendido 122 corvinas y lo multiplicamos con 21 euros que hemos puesto en esa fijación de precios anterior. Nos está diciendo que hacemos una facturación de 2,562 euros. Así cada plato. Seguimos. Total de beneficio. Aquí se puede hacer de dos maneras. El total de beneficio es multiplicar número de platos vendidos por el beneficio de la unidad o también podría ser total de ventas menos total de costes. Son dos maneras de hacer esta operación, como más os guste. Bien, nos vamos a la parte inferior donde tenemos que sacar el beneficio medio por plato. Este beneficio medio por plato es la suma de todos los beneficios dividido entre el número de platos. Es decir, si cojo los beneficios, el beneficio bruto de cada uno de los platos, lo sumo, me da 156. Entonces lo divido entre 934 y me va a dar 14,26. De esta manera vamos a saber que todos los platos que tienen un beneficio por encima de 14,26 será positivo. Los que estén por debajo serán negativos. Aunque sea un céntimo. Esto son matemáticas, no lo va a entender. Para eso estamos nosotros, para ver cuál es la variación de cada plato. Seguimos con el recorrido. El recorrido nos marca ahora el porcentaje de materia prima que quiero saber, pues que son la suma total de todos los costes dividido entre el número de platos. Me dice que estamos en un 34,88%. Todo lo que esté por encima o por debajo, pues será positivo o negativo. Bien, el índice medio de popularidad. Vamos a ver, aquí Casabana hacía una operación también muy inteligente por su parte, porque él decía que, claro, que todos los platos, aquí siempre había los platos guapos, los que estaban mejor vestidos, los que estaban mejor preparados y a los que más prestigio le dábamos, pero que había que dar una oportunidad a todos los platos. ¿De qué manera? Marcaba un coeficiente. Ese coeficiente, ¿de acuerdo? Es el 7%. Es decir, a todos los platos los impulsa un 7%. El índice de venta, el índice medio de popularidad, no deja de ser 100 dividido entre el número de platos multiplicado por el 7%. ¿De acuerdo? En este caso, será 6,36. Este índice medio de popularidad irá en relación al índice de venta. Lo vamos a ver ahora. Por un lado, el margen. Pasamos a la columna del margen. Veis que aquí ya tenemos un posicionamiento. Más, menos, más, menos. ¿Qué pasa? Que la corvina, que el beneficio medio por plato es de 14,26, está en 14,97. Nos hace ganar más dinero, por lo tanto, es positivo. En comparación con los demás. En el momento que hayan variaciones, ¿de acuerdo? Y esto al mes siguiente varíe, posiblemente otro plato se posicione y en vez de yo ser más aquí, soy menos. Puede pasar. En la venta, exactamente igual. Ya estamos hablando del posicionamiento más, más. La venta depende del índice medio popularidad con el índice de venta. En este caso, la corvina está a 12,99. Cuando el índice medio de popularidad está en 6,36. Por lo tanto, es un plato muy interesante. Es un plato que nos va a decir directamente, ¿de acuerdo? En la siguiente, que es un plato estrella. Aquí ya tenemos... Esto es un sí. ¿Vale? Es una condicional. La fórmula va por condicional. Si mi margen es mayor que el margen medio, es más. Si la venta es mayor que el índice de popularidad, es más. ¿De acuerdo? Más, más. Estrella es cuando es más y es más. En margen y en venta es estrella. Aquí ya tendríamos todo el posicionamiento de los platos. Aquí estamos viendo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 platos estrella. No está nada mal. Hay 2 platos perro. Por supuesto, siempre va a haber platos perro. Siempre va a haber de los 4, lo digo. Porque nunca... Es muy difícil que todos vayan a la par. Aún así, yendo a la par, no cuestan los mismos los platos. Por lo tanto, habría mucha diferencia. Siempre va a haber diferencia. Aquí veis, pues tenemos 2 perros. Bueno, pues tienen que haber 2 top, 3 platos de carga. Estos 3 platos de carga deberían ser al revés que el puzzle. Puzzle tenemos uno aquí y hay 3 platos vaca. A mí me encantaría que hubiera un plato vaca y 3 platos puzzle, por ejemplo. Y popularizar esos platos y dar rejaña. Por ejemplo, la posición de la carta, los platos que deben tener la parte más visible, deben ser los platos que nos cueste más trabajo lanzar. En este caso, el puzzle que le vamos a poner cara. El puzzle es el plato de pichín en fritura. Ese pichín lo tengo que impulsar. ¿De qué manera? Posicionándolo muy bien en la carta, haciendo recomendaciones y diciéndole al camarero que lo venda. Porque nos interesa que ese plato pase estrella. Seguimos avanzando. Esto sería, no lo he dicho, pero es muy importante comentar que la ingeniería de menú no es para hacer un mes, es para hacerlo mínimo un semestre. Cada vez que hacemos un cambio de carta. Aquí, por ejemplo, estamos encontrando todo lo que es... Fijaros, vamos a ver la corvina. La corvina, estrella, 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 desde el mes de mayo al mes de octubre, ha sido plato estrella, no hay duda. Sin embargo, aquí, por ejemplo, la lubina es perro, o por ejemplo, un calamar que tenemos que es vaca, luego pasa estrella, luego pasa puzzle. Es decir, va a haber variaciones. No os olvidéis que están compitiendo y que hay muchas variables y muchos factores. Pero esto lo que nos va a determinar es qué platos tenemos que mantener en carta, qué platos tenemos que discriminar, qué platos tenemos que potenciar, o qué platos tenemos que tunear para mejorar la guarnición, para mejorar el aspecto y que vayan hacia arriba. Y esos platos vaca, a lo mejor tenemos que ir poco a poco sacando otros platos que compitan, para intentarles irles reduciendo el protagonismo. Esto sería al final la matriz, el posicionamiento de la matriz. ¿Cómo están colocados mis platos? Por supuesto, aquellos platos que se alejan más, más positivo. Cuanto más se acercan a incógnitas, estamos hablando de que aquí hay peligro, a ver si el solomillo espabila, por así decir. Fijaros, aquí estos platos, el cochinillo, un plato riquísimo, un asador es fabuloso, yo he tenido asadores y es fantástico, pero me arrastra mucho coste. Es un plato que además viene la gente a un asador a comer cochinillo, no viene a comer otra cosa. Le tenemos que dar otra oferta para intentar potenciar platos y que el cochinillo poco a poco vaya bajando y que se vaya convirtiendo en estrella e incluso que pase a perro, no me importa. Y así podríamos hablar un buen rato. Bueno, os he dejado todas las fórmulas, todas las fórmulas ordenadas para que vosotros podáis trabajar. Y bueno, pues pasamos a los principios de OMS. Vamos a dejar un ratito para los principios de OMS. Bien. Los principios de OMS, como comentaba, es también interesantísimo. Es uno de los métodos que más te hacen pensar y darle vueltas a tu negocio y cómo intentar hacer un estudio cada vez más estratégico, más seguro, con la fijación de precios. Importantísimo. ¿En qué consiste? Como herramienta, bueno, determina y evalúa los precios de una carta y también los posiciona. Es decir, principios de OMS junto a ingeniería de menús, junto a food cost, esas tres fijaciones de precios son perfectas. Luego la demanda y luego la competencia. Pero sería un cuadro perfecto. ¿Para qué? Para tener un control de lo que yo estoy vendiendo. Ahora lo veremos por qué. Primero abarca todo lo que es la categorización de platos. Un estudio por grupos y por gamas. Es decir, aquí igual vamos a entrar por una familia. Vamos a machacar esa familia. Vamos a ver cuántos platos tenemos en la carta y cómo vamos a trabajarlos. Ahora lo veremos. Bueno, su creador fue Jean Toulamont, un economista francés de los años 60. ¿De acuerdo? Estudió la Sorbón. Y bueno, pues era también de esas personas que analizaba mucho el mercado y se metió sobre todo a analizar los preciarios de hipermercados y supermercados. En aquella época era cuando estaban emergiendo. Ya venía la tendencia de Estados Unidos y él lo que hizo fue decir, bueno, vamos a ver el comportamiento del consumidor. Él ha marcado muchas pautas a nivel económico que se están utilizando hoy en día. Entre ellos, lo que vamos a ver ahora se utiliza igual que la BCG. Para la venta de petróleo, para la venta del café, para cualquier movimiento a nivel económico, se utilizan este tipo de comparar dos productos, se utilizan estos métodos. Luego pasó a la hotelería. Hubo aquí una persona, un gran maestro, que tengo la suerte de presumir de que fue mi maestro también, Juan Pablo Felipe, que él se encargó, digamos, de traer todas estas fórmulas, llevarlas a la hotelería y de la hotelería, implantarlas en restauración. Hoy por hoy son internacionales y se mueven por todo el mundo. Bien, se basa... Primero, es importante, que lo comentaba antes, hablar de tres tipos de clientes. Vamos a encontrar un cliente focalizado en el precio, que es donde más se ciñe estos principios, que busca el precio. El precio es lo más importante. Puede haber un mix. A lo mejor el precio no es tan importante, pero al final sí. Porque yo quiero irme una... Hoy quiero gastarme 45, quiero gastarme 70. ¿Qué voy a pedir? Pues voy a ir a los platos. Casi todo el mundo abre una carta y busca el precio más barato y el precio más barato. Lo que sí, el precio más alto y el más barato. Pero sí que es cierto de que, bueno, lo que hay que hacer el cliente es conducirlo y llevarle hacia un cliente, pues, sobre todo, que busque calidad-precio, ¿no? Este tercer cliente. Pero, ¿qué pasa? Que como mucha gente va buscando el precio, pues yo tengo que crear estrategias y dinamicación de precio para poder hacer todo esto. El cliente de poder adquisitivo alto no le preocupa. Por lo tanto, este cliente va a abrir la carta e incluso va a pedir lo que le apetece. No lo más caro, todo lo que le apetece. Si le apetece caviar o le apetece jamón y quiere repetir jamón, no se va a fijar. Si el jamón es bueno, va a pagar 30 euros por una ración de jamón. No le importa. Hay otros que sí, pero otros que no. Es importante tener en cuenta estos tres tipos de clientes. Vamos a hablar de los tres principios de OMS. Primero, la dispersión de precios. La amplitud de la gama y la relación de calidad-precio también llamada relación-oferta-demanda. En la dispersión de precios vamos a analizar el plato más alto y el plato más bajo. Dispersión de precios, lo que nos estamos imaginando es que cuando yo abro una carta, si los precios se van muy por arriba o se quedan muy por abajo y hay mucha diferencia, mucho espacio entre ellos, lo que vamos a encontrar es lo que se llama dispersión de precios. Que es lo contrario, el efecto acordeón. Vamos a intentar cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? Pasamos a la siguiente diapositiva. Es muy fácil. El precio más alto y el precio más bajo. Primero, ordenamos la... ordenamos, en este caso, pues tenemos una carta variada, tenemos las croquetas, espaguetis, sopa de pescado, de todo, ¿no? Jamón, ostras, juan. Bueno, pues hemos colocado desde 7,5 que empieza el precio más barato al precio más alto que es 22 y hacemos una resta, o sea, una división, perdón, cociente, 22 dividido entre 7,5 igual a 2,93. Dice que es positivo porque siempre y cuando lo que dice Jean Toulamont es, mientras que no pases el coeficiente 3 de 12 platos hacia arriba, aquí tenemos 12 platos hacia arriba, nunca podemos pasar el límite 3. Esto crearía dispersión de precios, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, 7,5 multiplicado por 3 que no pase nunca de 3, estamos por debajo, pero podríamos dividirlo también, dividimos entre 3 y nos da el precio más barato. Aquí lo importante es saber que ese ratio de dispersión, ese 2,93 está cumpliéndose. ¿Qué dice Jean Toulamont? Que menos de 12 platos nos vamos a basar en 2,5, no debe de superar 2,5. Por eso nosotros con 12 platos estamos entre 2,5 y 3. Es el primer principio, lo que se llama principio de dispersión. En este caso, como cumple, le vamos a probar. Este restaurante está probado. La amplitud de la gama. La amplitud de la gama es colocar esos platos en diferentes secciones. los que más baratos son, los que más caros son y los que están en medio. Es decir, la banda media, vamos a decir, por el principio de OMS lo que dice la amplitud de gama es que los platos de gama baja más los platos de gama alta deben de ser iguales a la gama media. Ahora lo vamos a ver porque tiene su... Esto ya tiene su chicha. ordenamos, colocamos todos los precios de menor a mayor, de 7,5 a 22 y sacamos un ratio de intervalo que se llama. El ratio de intervalo es decir, precio más alto menos precio más bajo, no confundáis con la primera que hemos hecho de dispersión de precios. Esto es precio más alto menos precio más bajo dividido entre 3 porque queremos crear 3 gamas y nos va a decir que el intervalo es de 4,83. ¿Qué vamos a hacer con este 4,83? Nos lo vamos a llevar al corte de gama baja 7,5. Si cogemos 7,5 y le sumamos 4,83 nos va a decir que el corte está en 12,33. Entre 12 y 12,8 está el corte. Ya tenemos 3 platos 3 platos de gama baja. Ahora vamos a hacerlo con la gama alta. Con la gama alta vamos al precio más alto el 22 y le restamos el intervalo 4,83 y nos va a decir que está en 17,7 entre el 16 y el 18. Aquí cortaría. Entonces vamos ahora a sumar platos. 3 más 3 igual a 6. ¿Cuántos hay en gama media? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto cumple ¿de acuerdo? Cumple el segundo principio dentro de los principios de EOS. Esto lo que va a permitir es que aparte que habíamos hecho con la dispersión de precios que era cerrarla para que la gente coja confianza se relaje cuando está leyendo una carta y vea que los precios que hay una forma también de colocar precios eso va en otro curso del tema del neuromarketing aplicado a la carta y cómo confeccionar una carta pero cuando tenemos cuando tenemos ya el primer principio si encima lo que hacemos es equilibrar la oferta entre precios baratos precios caros le estamos dando sobre todo en estos tiempos esto es muy importante le estamos dando opciones al cliente a que pueda pedir platos al libre albedrío no tienen por qué ser todos caros es más en la gama media hay muchos platos hay 6 por lo tanto tiene mucha más variedad de no quererse gastar dinero no querer pasar la barrera a los 18 porque no quiere gastarse más de acuerdo y ahora vamos a por el tercer principio el tercer principio el tercer principio es el que llamamos relación calidad precio o oferta y demanda aquí hay que tener en cuenta que una cosa es mi precio medio el que yo oferto y otra cosa es el precio medio que está pagando el cliente y si está dispuesto a pagar más o está dispuesto a pagar menos esto para un cambio de carta es divino porque si tú coges estas estadísticas estos estudios y te basas en si el cliente está pagando menos del pique medio que tú estás ofreciendo si está pagando menos es porque le está pareciendo está pareciendo cara a la carta se está yendo a los precios más baratos esto a veces no se entiende se está yendo a ahora lo veremos si se está yendo a más te está diciendo oye que estás barato que yo soy capaz de pagar yo estoy yendo a consumir los platos más caros por lo tanto ya sabemos que en un cambio de carta podemos hacerlo si está por debajo no si está por encima si está por debajo ojo al tocar precios tocar precios muy psicológicamente esos cambios de carta hay que hacerlo muy sutilmente vamos a hacer el ejercicio aquí ya encontramos ¿vale? los platos con las gamas los precios pero unimos lo que se llama el número de ventas esto lo vimos en el ingeniero de menús cogemos los platos que hemos vendido al mes y calculamos la cifra de negocio la cifra de negocio son precios por ventas en este caso bueno pues a ver 2,5 bueno 470 sí perdón pero está mal disculparme es 7,5 disculpar esto no es 2,5 es 7,5 7,5 por 63 igual a 472 esto lo corregiré antes de enviar la presentación entonces 7,5 por 63 igual a 472 472 será la cifra de negocio y así vamos a hacer con cada uno de los platos esto en una Excel lo formula multiplicas estiras y lo tienes ahora nos vamos a ir a los cálculos vamos a ver por un lado el total de cifra de negocio es el sumatorio de la cifra de negocio es decir sumo todo lo que he vendido y me va a decir que he vendido 5,427 bien por un lado eso está bien el total de ventas es el número de unidades que yo he vendido 63 más 25 más 34 más 23 392 perfecto ya tenemos el total de ventas y el precio medio que es el precio nuestro el que nosotros bajo nuestro estudio hemos puesto en marcha sería la suma de todos los precios dividido en entre el número de platos en este caso como son 12 platos sería toda la suma que no se lo queda el total dividido 14,57 ¿de acuerdo? sería el total por lo tanto ya tenemos 14,57 ahora ¿qué hay que hallar? si tenemos el precio medio ofrecido nos falta el precio medio solicitado ¿cómo se hace? cifra de negocio partido de número de ventas divido 5,427 entre 392 y nos da 13,84 como tenemos el precio ofertado que es la suma de precio partido el número de precios que ya lo hemos dicho de 14,57 si dividimos precio medio solicitado por el precio medio ofertado nos va a dar un coeficiente este coeficiente este ratio es 0,94 0,94 lo que nos dice los principios de OMS esto a prueba porque está por debajo de 1 lo que nos dice OMS es que en relación entre la oferta y la demanda hay 3 horquillas cuando está entre 0,9 y 1 los precios son adecuados es decir están bien está la gente contenta si son inferiores al 0,9 lo que os decía me están diciendo como están comprando barato me están diciendo que somos caros nuestros precios estamos altos en precio y al contrario cuando los precios propuestos son muy bajos porque es superior a 1 no confundamos aquí que porque es superior es que somos más altos no, no somos más bajos es decir nuestros precios son más bajos y con esto pues no sé cómo estoy de tiempo 11,44 creo Nazaret que he cumplido el timing y perfectamente Manolo lo has hecho vamos podría hablar mucho más pero me he limitado a contar lo imprescindible muy bien no hay problema nosotros tenemos aquí algunas preguntas si quieres te puedo ir haciendo algunas de los espectadores y vamos resolviendo por ejemplo José María Arrecio pregunta que para cálculos de los costes tienes en cuenta el IVA en este en este caso yo siempre los cálculo sin IVA siempre el IVA en todo pero en una cuenta de explotación en un cálculo de precios siempre los precios los vamos a dejar siempre o sea el IVA los impuestos vamos a dejarlos a un lado se podría hacer con IVA es que aquí no sería tan importante el IVA como en una cuenta de explotación en una fijación de precios que yo le suma al IVA al final van a competir por si es mayor si es menor es decir no va a haber tanto problema pero si los precios deberían ser o sea el cálculo debería ser sin impuestos en este caso sí estupendo también nos preguntan que qué porcentaje en técnicas de bajo coste es conveniente aplicar ¿cómo cómo? repite por favor que qué porcentaje en técnicas de bajo coste es conveniente aplicar no entiendo bien pero bueno yo imagino que lo que me está diciendo como hasta dónde llegaría mi bajo coste porcentaje es decir yo un porcentaje a ver en materia prima cuando estamos hablando de un más alto de un 30 un 33% ya empieza a ser mucho coste es decir todo lo que sea bajar de un 30 es fabuloso yo conozco materias primas de un 22 un 25 de un 27 que está muy bien quiere decir que tenemos mucho más margen bruto el porcentaje también va en dependencia de tipología de negocio un yao yao no vende igual que un gambrinus o que o sea es totalmente diferente un restaurante de 5 tenedores a lo mejor bueno los tenedores ya quedaron allí en la hora de la polca un gastronómico un restaurante pues va a tener un porcentaje de materia prima mucho más alto ¿por qué? porque su producto aunque lo estamos vendiendo alto pero su producto es caro entonces el margen es mucho menor es difícil en esos restaurantes tener una materia prima baja en los menús degustación a lo mejor sí se puede ajustar mucho más porque juegas con muchos platos y ahí es donde mejoras tu porcentaje de materia prima pero yo creo que en general no hay que estar hay personas que están obsesionadas con bajar y bajar y bajar el porcentaje de materia prima porcentaje de materia prima hay que mantenerlo es decir si yo tengo un nivel una calidad de producto buena mi cliente está contento la materia prima vamos a buscar proveedores que nos den la misma calidad con menor precio eso sí pero cuidado disminución de raciones cambio de producto con menos calidad todo eso al final el cliente no es tonto y el cliente sabe aprende cada día sabe más ¿vale? entonces no sé si he respondido creo que van por ahí los demás ¿no? yo creo que también sí perfecto después nos preguntan también si la ingeniería de menús se podría llevar a cabo en todo tipo de locales a ver sí sí no tiene por qué sujetarse solamente a un o sea pensamos que estas que este tipo de que este tipo de herramientas solamente se utiliza en grandes cadenas en hoteles en grandes cadenas de restauración pero a veces sorprende yo conozco restaurantes familiares yo he tratado siempre ¿no? de ayudar mucho y de mis clientes ¿no? cuando asesoro es decirles que si tienes los datos ¿por qué no hacer un estudio de tu ingeniería de menús y de principio de OMS? se basa en una Excel es muy sencillo se puede hacer perfectamente lo que hay que darle es seguimiento hay que tener los escandallos y hay que tener las ventas si resulta que tú no llevas con informática podemos hacer todo la tecnología es una gran ayuda para el hosteleros todos ya tenemos un TPV que te saca un informe de ventas que podemos meter nuestros escandallos y saber a lo que compramos por lo tanto se puede llevar perfectamente en cualquier tipo de negocio de hecho se puede hacer en una carta de vinos el whining generating se puede hacer una carta de cócteles cóctel generating o sea podemos utilizar el anglicismo si no quiero tampoco marear pero que de verdad que sí se puede llevar yo lo he hecho se puede hacer en un kiosco de perritos calientes ¿por qué no? si tienes ocho gamas de perritos calientes se puede hacer compiten unos con otros al final el cliente es el que va a pedir y dice ¿qué quiero? ¿qué deseo? el perrito con crunchy de cebollita frita o con el que lleva pepilillo que es la burs bueno pues ya ahí están compitiendo ya se están luciendo y sacando el pecho cada plato más dice ¿serviría de algo hacer correlaciones de algunas variables en algún programa como SAS o SPSS? ¿o con estos cálculos bastaría? no yo creo que pruebe con el 7% lo del 7% que marca Casabana es muy interesante yo lo he visto y es que te cambia total pero yo creo que si tienes un SAS lo puedes hacer perfectamente es tan solo vas a vincular por un lado te van a llegar las ventas por otro te van a llegar vas a tener los costes ya con tus escandallos lo vas a tener todo integrado entonces lo bueno que tiene SAS que por eso cuesta lo que cuesta es que vamos a ver lo tienes en tiempo real porque tú cuando estás comprando ya un proveedor y estás modificando un coste directamente lo que te va a hacer es que te lo va a implantar cosa que con otros programas informáticos sí tenemos más problemas con esto ¿por qué? porque no integra a una Excel no te lo integra tendríamos que hacer mucha programación es decir es un programa importante o sea es la Excel pero lo importante es cómo recojo yo los datos por un lado y por otro ¿no? esto sí es sí es importante perfecto aquí otro otro espectador nos pregunta buenas ¿el caso de superar el ratio de dispersión cómo se corregiría? ¿bajando el número de oferta? hay truco hay truco hay truco hay truco es mirar esto es lo más importante es coger yo siempre trabajo con escenarios ¿vale? y yo lo que hago es que me coloco la misma Excel ya con todas las con todas las fórmulas ¿de acuerdo? y empiezo a hacer variaciones en otro escenario empiezo a hacer variaciones y me doy cuenta de que hay platos primero el primero y el último es importantísimo si subes o bajas tanto el primer tanto dispersión de precios como amplitud de gama ya varía ¿qué tenemos que hacer? bueno me ha preguntado dispersión de precios dispersión de precios es que si tengo un plato a ver cuidado con esto puedo tener un plato que rompa la media porque fíjate igual que te he dicho que la ingeniería de menú sí se puede hacer en todos los sitios el principio de on no principios de on son muy delicados ¿por qué? porque hay veces que tenemos platos pasan las cartas de vino que son muy elevados de precio tienes que discriminar ese plato es decir si tú tienes caviar iraní beluga de tres ceros ¿de acuerdo? compitiendo con unas croquetas está claro que la dispersión de precios es brutal ¿de acuerdo? también esto pasa cuando todos los platos tienen el mismo precio imagínate que vendo todos los cócteles a ocho la ingeniería de menús lo puedes hacer sobre ventas pero ya la parte de margen sí pero no o sea el precio está está sesgando mucho y a la hora ya aprovecho a la hora de hacer modificaciones para que las gamas te coincidan que siempre calculando la gama alta y gama baja sumen la gama media también es muy importante mover los platos que hay justamente en el corte y hay veces que subes 50 céntimos donde tienes que subirlo pero no aleatoriamente no yo lo ordeno de menor a menor y cuando donde me hace el corte si yo le tengo que subir un plato es tan solo o bajar uno o subir otro y ya me ha movido un plato un plato significa que ya tengo 5 y 4 y a lo mejor son 9 y aquí ya tengo 8 cuidado también a ver si se va en un plato y resulta que el principio de amplitud de gama no se cumple por un plato tampoco os obsesionéis no pasa nada pero esto desde luego si lleváis esto a rajatabla vamos vais a ver una mejora sobre todo en la petición del cliente la rapidez también con que te pide esto también es importante y nunca colocar los precios en una carta de menor a mayor eso a veces es estrategia que lo utilizamos en muchos sitios para que busquen un vino del más barato al más caro no lo recomiendo eso está otro curso pero de verdad que tiene mucha ahí hay también mucho que cortar perfecto Manolo tenemos aquí alguna pregunta vamos a ver si te suben el precio del producto ¿cómo puedes mantener tu margen? ¿qué estrategias podrías hacer? ahí llega el problema es un problema yo lo entiendo perfectamente mañana sube el aguacate y tengo cuatro platos con aguacate pues fíjate ¿qué hacemos? ¿y cómo le quitas tú la ensalada de aguacate con gambas y salsa rosa que le gusta al cliente? buscar proveedores negociación con proveedores muchas veces ahí claro tú no puedes estar cambiando los platos porque una carta debe ser aunque es dinámica pero en precios suele ser estática o por temporada ¿no? entonces si yo estoy trabajando un producto yo lo que tengo que hacer ahí llega mucho la relación con los proveedores los proveedores son muy chivatos pero chivatos es un buen rollo lo digo un proveedor chivato es aquel que te llama y que te dice oye ojo que este año hay poca seta oye ojo que se está acabando los aguacates de Almería o de Granada y que vienen los aguacates de México los aguacates de México va a subir de 360 a 690 y dices madre mía ¿qué hago? claro ¿cómo le meto yo el zapato al cliente diciéndole que le voy a subir el precio un 25%? tal vez no lo acepte pasa mucho con los restaurantes mexicanos te hablo del aguacate como te hablo de ciertos productos hay ciertos productos que no pasan por ejemplo los productos de temporada con productos de temporada es tan fácil como decir pues yo este año no trabajo guisante de lágrima y voy a trabajar el alcachofa o el cardo bien me voy a centrar en productos la caza pues pasa igual este año vienen cercetas o vienen bueno tórtolas bueno pues bien por supuesto por la buena vía y vienen tórtolas y vienen cercetas bueno pues voy a ver voy a ver si se adaptan a mis precios para yo poder estar siempre en mi tique medio pero entiendo que eso es un gran problema sobre todo hay que anticiparse relación muy buena con los proveedores y estar constantemente comentándoles oye ¿cómo viene el mercado? ¿cómo viene la temporada que viene? ¿cómo? y que te vayan a informar y con eso según te vayan cuando te meten en la subida ya tienes que estar preparado para la siguiente carta a lo mejor tienes que dejar el guacamole pero puedes quitar esa ensalada o puedes quitar otro intentando bajar el número de platos que contengan ese ingrediente ¿vale? para ello se hace lo que se llama una implosión implosión de componentes eso es la implosión de componentes en un programa como ICG es fácil tú entras y dices el aguacate y te salen las siete recetas que tú trabajas aguacate es muy rápido la informática ya digo que no falla la tecnología es especial muy bien muy bien otra pregunta más que nos está entrando vamos a ver a ver ¿cómo poner el precio si queremos dar un mejor servicio y ampliamos la plantilla en dos personas? ¿nos vale la fórmula de multiplicar por tres el coste? no no separarlo discriminarlo no vamos a ver esto es algo que explico y ya digo que esto es como hemos hablado Nazaret en cuarenta minutos explicar algo que te lleva ingeniería a mí me lleva nueve o diez horas hablar de ello y gestión de costes exactamente igual esto son más preguntas de gestión de costes aquí pasa una cosa a veces la cuenta de explotación tiene que estar muy bien estructurada la cuenta de explotación hay que separar los gastos variables y los gastos fijos una cosa son los gastos fijos que tenemos de personal y generales y otra cosa es el variable que es lo que nos cuesta la materia prima que va independiente a las ventas yo vendo yo vendo más chorizo y jamón pues compro chorizo y jamón eso son variables pero el alquiler y el personal es como que no me lo toques es lo que hay el margen bruto consiste en quitar del 100% de las ventas esa materia prima si hemos dicho que es un 30% vamos a tener un 70% de ese 70% nosotros en nuestra cuenta de explotación donde tenemos las nóminas ahí es donde vamos a decir cuánto va hacia hacia ese hacia ese porcentaje yo calculo lo que tal en referencia a mis ventas cuánto estoy pagando de nóminas meto el salario bruto y digo me sale al 35% pues yo ya le he quitado al 70% le he quitado un 35% y luego lo mismo con el alquiler y cuando digo un 20% pues un 20% vale de acuerdo pero no podemos imputar vamos a ver no podemos ya tendríamos bueno gastos fijos y ya una vez que le quito los gastos fijos me queda el buy lo que es el beneficio antes de intereses e impuestos digamos que si no los los gastos fijos es decir yo tengo que tener 8 personas para trabajar en un restaurante que factura 40.000 euros si yo quito dos personas puedo subir los precios la gente lo va a notar lo primero vas a bajar calidad en el servicio y le vas a subir el precio me parece me parece que no conecta ¿qué puedo hacer? ¿qué estrategia puedo hacer? jugar con medias jornadas potenciar en fracas horarias lo que puedo hacer también se me ocurre ¿de acuerdo? es hacer jornadas gastronómicas con productos que sí que te da más tique medio pero cuidado con la carta la carta es como nuestro salvoconducto la carta la conoce muy bien nuestro cliente pague 60 pague 120 y con los meú de degustación también se puede ganar con los meú de degustación ahí es donde tú pues sabes que 12 platos 14 o 20 platos los que quieras tú puedes meter 2-3 platos vamos que estén prácticamente regalados y meto un caldo de cocido con unos guisantes y con no sé qué y le estoy dando un plato con un coste de 0.50 y lo estoy metiendo en un en un en un menú de 120 de precio de venta ahí es donde podemos ganar pero cuidado sin engañar ahí va la elaboración también y luego también importante ver los factores de producción es decir un empleado mío esos dos personas que se supone que le sobran qué están haciendo a qué se dedican vale cómo están sus jornadas a lo mejor puedo diversificar un poquito más o sea darles más funciones o menos funciones o jugar con horarios de manera de que también pues bueno pues se le pueda sacar partido ¿no? acordaros que una persona que vende paga su sueldo porque tiene que vender una persona que no vende indirectamente está también repercutido una persona de office no vende una persona de cocina pero un vendedor vamos yo le llamo camarero vendedor más que camarero yo soy un camarero vendedor que lo que hago es vender más para que mi joder si la ganancia para el negocio mejor por supuesto mi sueldo va y me van a mantener no me van a echar no sé si yo creo que sí claro que sí y luego volviendo al ejemplo del aguacate que has puesto nos pregunta José Luis que tal vez lo mejor sería como referencia el precio más alto del año y cuando baja subo el margen ¿podría ser una buena opción? sí conociendo ya los picos por supuesto que sí estoy de acuerdo con él he llegado a un acuerdo y sobre todo buscar distribución ver quién tiene el aguacate yo creo que la gestión de compras otro tema aparte que además lo estoy llevando muy bien en el aula abierta porque he visto por ahí que hay pildoras de compras vamos a ver las compras son importantísimas porque yo tengo que estar constantemente investigando yo no me puedo quedar en mi restaurante pendiente que me caiga a mi proveedor yo tengo que salir al mercado me tengo que ir al mercado a Mercabarna o donde estéis o en Sevilla o en donde sea tengo que ir al mercado ver y buscar nuevas líneas hablar con proveedores ahora por las redes y ¿qué pasa? que yo tengo que tratar con otros proveedores que no sean siempre los mismos no quiero decir con esto de que no fidelicen proveedores yo voy a fidelizar proveedores pero voy a estar en constante en constante movimiento ¿vale? siempre buscando muy bien perfecto pues nada nos han preguntado también que donde pueden ver la grabación que estamos realizando de tu ponencia y ahora lo comentamos pero vamos podéis entrar en nuestra página web de Fundación Cruz Campos en Aula Abierta y ahí salen todas las webinars las que hemos hecho ya y las futuras que vamos a hacer o sea que podéis entrar directamente y las veis la de hoy precisamente se colgará en unas horas o sea que hoy mismo por la tarde ya la podréis ver y nada pues nada Manuel pues muchísimas gracias de verdad ha sido una clase súper interesante espero que podamos contar contigo como siempre en breve y nada ya despedir un poquito la sesión si quieres decir algo quieres comentar alguna cosita antes de despedirnos daros las gracias nuevamente decir que gracias a la aula de Heineken y Fundación Cruz Campos gracias a ti para mí es un orgullo sobre todo vernos ahora aunque sea virtualmente pero alumno profesor ahora como profesor 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 compañero yo creo que el mayor el mayor orgullo que puede tener un profesor es ver que tus alumnos siguen hacia adelante y siguen consiguiendo cosas buenas y sobre todo formando nuevas generaciones por lo tanto no me voy a poner muy pomposo pero la verdad invitar a todo invitar a todo el mundo que siga que siga formándose que la formación es importantísima pero para los que sabemos mucho como por los que sabemos poco yo hay cosas que no tengo ni idea y siempre me estoy reciclando entonces estoy dando una oportunidad fabulosa tanto con los pildorazos como con las masterclass y con todos los cursos que tenéis que son fabulosos entonces animo a todo el mundo que siga formándose y mandarles un abrazo a todos y gracias por venir muchas gracias a ti Manolo siempre pues nada como os he comentado ya podéis acceder a la grabación que se descarga en la web de Aula Abierta y que esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión que aquí estaremos todos los días de lunes a viernes a las 11 con nuevos contenidos para todos los profesionales de hostelería cuidaros mucho como siempre y nos vemos muy pronto en los bares muchas gracias a todos y un placer gracias Manolo un saludo gracias a vosotros un abrazo un abrazo gracias